Oh madre querida, oh madre adorada, que Dios te bendiga aquí en tu morada Que Dios te conceda mil años de vida, feliz y dichosa, oh madre querida Si estás dormidita, escucha este canto, que todos tus hijos viven implorando Tú que por tus hijos vives implorando, en ti madrecita vivimos pensando Con todo el cariño y el respeto, hoy para la cumpleañera, que sea muy feliz Y que Dios te regale muchísimos años más de día Recibe el cariño de todos tus hijos, que nunca en la vida podrán olvidarte Hoy día de sus años, venimos a darte perfumadas flores, a felicitarte Si estás escuchando, podrás alegrarte, que todos tus hijos vienen a cantarte Con hombres de vela, venimos a cantarte, todos, a felicitarte Oh madre querida, oh madre adorada, que Dios te bendiga aquí en tu morada Que Dios te conceda mil años de vida, feliz y dichosa, oh madre querida Si estás dormidita, escucha este canto, que todos tus hijos convierten en llanto Tú que por tus hijos vives implorando, en ti madrecita vivimos pensando